en el video de Netflix www.albertura.com www.albertura.com cortando flores de bienes, ¡Hócramo! ...literalmente 10 dólares al que toque este pero aquí... 10 dólares a que mordes un chile de estos ¿Qué pasó? No es que a los feos les digo yo a los peligrosos ¿Qué hay aquí? Esos bocas que me quedan buscando me ponen a comer ¿Y qué hay ahí? ¡Los aquellos gatos! Dijo que le gustaban los gatos y entonces ¿en qué quedaban? Qué bonito, imagínate, imagínate, a mí me gustan Pero, ¿cómo ha de haber sido el tigre de dientes de Leomba? Ajá, no hombre Pero que este anda preocupado, mira Enfocarlo, ya vas a ver que él anda preocupado Anda dando vueltas de un lado a otro O tiene hambre, ¿no te ves? No, yo creo que hambre Yo creo que él anda preocupado Buenas tardes Bueno, buenas tardes Sí, ya, buenas tardes Mira, anda preocupado, anda dando vueltas de un lado a otro Mira, es que son Ese es el papá de ellos Tienes que pagar la estilera Por eso anda preocupado Anda preocupado, mira Tienes que comprar la leche de los niños No, pero ya están grandes los niños Es el yogurt para la familia Entonces vos estás hablando de vos Ah, pero él está hablando de mí Para lo que vos estás en los otros niños ¿Qué onda? El pantera, soy yo Sí, exacto Qué bonito eso Se salieron todos los niños Fuente de las tigras Fuente de las tigras Fuente de las tigras ¿Y por qué se van a ir allá? Ah, ellos van a ir a pasear A pasear, ponen ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Shhh 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 ¿Y por qué dirá guardar silencio? Carlos ¿Por qué dice guardar silencio? Ah, porque hay que guardar silencio Para contemplar bien El ruido del agüita Y que los Es que el tigre anda preocupado Anda dando vueltas de un lado a otro ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está con sus...? Creo que son sus hijos Mira, yo creo ¿En dónde vas? Por eso es que anda silencio Mira, y... Y... También el otro anda dando vueltas, ¿verdad? Y será niña y niño en los gatos ¿Sí? No, el blanco es el papá de los... De los... De los que nos dijo la silencio Pero la tigra... La tigra... La tigra... Yotiti... Es... Es tigra ¿Y dónde fue un chiquito? Y... ¿Qué tal es un japonés? 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 ¿Si nos vamos a la derecha o no? Yo ahí ando mi quito Ahhh... Qué bonitos son esos espécimen Pero no los quisiera encontrar Fuera de este lugar No, sería pero... Ya domesticados ¿Eh? Uno lo han explicado Hasta el otro Jóvenes, este es un buen momento para avanzar Hacia la curva Ya tiene hambre Carlos Y la otra que acaba de comer Ya tiene hambre La pituituaria, ¿cómo es esto? Esta muchacha Mira, trae un defecto de fábrica Mucho come Y no le funciona A mí me dio miedo la pituaria La Shakira, hombre ¿Y por qué le ponen nombres? Así se llama ¿Pero por qué le ponen Shakira? Yo le digo a esta ¿Y por qué está así todo encerrado? Y busquemos al animal Y vimos que se iba enrollando así como en la película Casi como de 3 metros Porque le digo, alejate de ahí Porque te vas a ir así como en la película Y te va a tragarle como al bicho negro que te va a guardar Y me dijo Te va a tragar Y me dijo, pues rápido te va a tragar Y me dijo, pues rápido te va a tragar Y me dijo, pues rápido te va a tragar No, así le va a hacer puros paredes Y mira, no le va a ir así como la culebra va a procesar Así le va a bajar Pero el gordo si le traga el gordo va a ir No, no va a poder Pero oye, oye El voladito este está preocupado De repente le hace como Ya va a morar Y nos van a rodeñar ¿Cómo le hace? Así, así A bajo volumen es que como si quieres tener otro gatito porque sí pero miren muchachos ahorita este vamos a ir a buscar algo de aquí él aprieta el estómago a la ala a la rosita embarazada a la chanquita yo la me puso así vamos a poner la foto que va a compartir porque nosotros no vemos nadie embarazado porque en esta vida todo es posible menos que un hombre muera de parto no has visto el salón en el castillo del rey allá por el lado de los monos de ellos este no has visto son gordos así o están embarazados los que están ahí son gordos son gordo panzones son jonas son gordos dice jajaja 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 disculpame yo soy gordito ajajaja como dice florencio crujiente panzoncito jajaja no salto ardiente quizás no mires abajo porque si no vas a llorar si ahí abajo no o sea te va a dar pánico a la gente yo voy así una culebra yo voy así mira vas a creer y va así como iba viendo para abajo a chocar con ella y va a ir lo bueno es que ahí no hay mucho problema de colisión no yo veo varios aquí ya había un hipopótamo con una cabrita ya un changuito ya un... una rotea mira los tigres de bengala eran los que estaban preocupados todavía si todavía están es que no ha llegado quizás porque no le han pagado no le han depositado le lleve el pipí al tigre le lleve el pipí si es muy fuerte se lo fuiste a orinar jajaja jajaja jajajaja jajaja y es tondo gallento jajajaja y es tondo gallento jajajaja jajajajaja ay no jajajaja no que hay otro esto es mas chulo un leon un leon un leon va con sueño estaba mi amor vení mira como le enseña la lengua mi amor mira saboreándonos esta saboreando ese gordo se ve en una gran chuleta mira nosotros en una chuleta chiquitita nos ha de ver y en la pachola el gordo así como Madagascar que ve el león al amigo solo uno hay nombre Alex Alex, vení Alex como te llamas bebé me llamo como atrocieron siempre le cuento es que si le llenan el fe yo los pupis muy bien un género encima para José que anda con todos los poderes ahorita oh 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 soy con solo y esto tipo no me van de aquí no ¿no? ¿no? ¿Eso está pensando pobre león? Si, si tuve para mí, te quiero cuidar de tu chico. ¿Más? ¿Ciara? ¿Cómo que chile a Chiara, eh? Si, él debe pensar eso, mames. Molestándome. Molestándome yo con ganas de dormir. O de comer. Bueno, de comer, ¿qué te comas vos? Ese es y caco, ah. Si. ¿Fresco? ¿El lado no está? ¿A dónde está? No, Hawking dice que se puso el lado aquí, pero le digo que fresco está. No, oí ahí, eh, no sé. Por favor, silencio para que escuchen ahí el ruido del océano. Sí. ¡Ay, qué bonito, está tigre! Son los hijos de aquel, mames. Sí, está más chiquita. Podrán sabe que está preocupado, atento. Tiene bocas que alimentar. No le han depositado, dice. No le han depositado, dice. Ahí, 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 ahí. ¿Sí? Ahí lo hice. Ahí. No, no...